Hola, chicas, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas a mi canal Habremos con Gaby. Muy buenos días, espero que estén pasando un feliz día. Bueno, pues por aquí les traigo el libro de cupones que va a estar saliendo para este próximo fin de semana, 18 de septiembre, este próximo 19, perdón, 19 de septiembre. Solamente va a estar saliendo un libro, mis chicas, y para todas las personitas que son nuevas y preguntan, Gaby, ¿en dónde salen los cupones? Bueno, pues si usted es nueva y quiere comenzar, los libros de cupones salen en el periódico de los domingos, pero también puede buscar en sus grupos en Facebook locales que vendan cupones. También algunas personas recibimos cupones gratis en la casa, va a depender en qué estado se encuentre, entonces ahí ya le va a tocar un poquito que informarse más o menos, tal vez en algún lado haya cupones gratis, les lleguen a la casa, haya alguien que venda, ya sabe que si viven aquí en el área de Dallas Forward, pues la señora Lupita reparte los días jueves y los sábados, este, los jueves reparte en varios lugares en lo que es Grand Freddy, Forward, De Soto, Duncambio, Mesquite reparte el día jueves y el día sábado por lo regular nada más viene de 10 de la mañana a 10 y media aquí a Forward, ¿ok? Así que ya va a depender, entonces esta semana solamente les digo, solamente va a estar recibiendo un libro, así que se los voy a mostrar que a ustedes deciden si les conviene o no comprar sus libros de cupones esta semana, pero recuerden que pues cualquier cosa puede suceder a veces de que no salga una oferta buena con estos cupones, así que yo les dejo saber y a ustedes decide si lo quiere, si los quiere comprar o no, así que bueno, pues por la primera página aquí nos tenemos lo que son cupones para las cremas del Serafio, tenemos 2.50 en estas que son, solamente excluye los productos de 4 onzas o menos, los productos para limpiar, este, y las barras de jabón también las excluye y las, este, ¿cómo se llama? Moisturizer Lotion también las excluye, así que bueno, ahí vamos a ver qué productos son los que califican y por aquí tenemos 6 en 2 también para los productos del Serafio, este, recuerden que algunos cupones son regionales también, ¿ok? Y bueno, pues por acá tenemos cupón, buenísimo cupón para esta solución de los contactos que es de la marca AQ, de 5 dólares en un producto de 10 onzas o 20, tenemos 6 dólares en la compra de dos para estos gotitas de los ojos de la marca Blink y por acá tenemos cupón de este, un dólar off en la compra de dos productos de estas barras que son Joy Bites, me parece que son productos nuevos y aparte dice que tenemos 50 centavos extra en la aplicación de Checkout 51, también en el primer comentario encontrarán todas las aplicaciones que yo uso para ganar un poquito de dinero extra, este, por nuestras compras, por aquí tenemos dos dólares en estos productos que son de la marca Natrol o Natrol, no sé cómo se pronuncie, son productos para dormir y bueno, continuamos por acá en la siguiente página, tenemos un dólar off en la compra de un producto de este Spot Shot que son productos para limpiar la alfombra, tenemos 55 centavos en estos productos de la marca 2000 Flush que son para los, dice que mata las bacterias de las tazas del baño y por acá tenemos cupones para productos de la alergia, 10 dólares off en producto de Sirtec de 90 onza, 90 unidades, perdón, 4 dólares off en Sirtec de niños de 24 a 60 tabletas o de 24 o 8 onzas, ok? Por aquí tenemos 3 dólares off en Sirtec White Peace, tenemos un dólar off en los Benadryl o Paisen y bueno, continuamos por acá, aquí simplemente promoción, por acá tenemos 2 dólares off en las pastillas de la marca Erwin, ok? Y bueno, continuamos, aquí solamente promoción en este para la tienda de dólar general y por acá tenemos un dólar off en estos productos de la marca Royal que son este arroz, me parece serán arroz instantáneos o sabores, algo así, no sé, pero creo que es nuevo, ok? Por acá tenemos cupones para estos productos de la marca Megaret, 5 dólares off en un producto, yo según les estoy enseñando y no se ve, por aquí está, 5 dólares off en un producto, 1 dólar off en un producto de estos Ivor Airbone, tenemos 5 dólares en estos productos de la marca Neuriba, algo así, tenemos 5 en los Megaret y tenemos también 5 en los Muffrey, 5 dólares off en Muffrey y 1 dólar off en estos productos que son productos para el sistema digestivo, ok? Bueno, continuamos, por acá también nada más promoción y bueno, por aquí tenemos estos cupones que son buenísimos cupones para los Body Wash de el Irish Spring y también un dólar off también para las barras de jabón, ok? El límite que tienen estos cupones es de 2, ok? Antes era de 4, ahora solamente es de 2 por transacción, pero recuerden que algunas CVs nos dejan utilizar 4 cupones, ya va a depender de cómo funcione su tienda, ok? Por aquí tenemos estos cupones de 2 dólares off en la compra de 3 bolsas de chocolates, ok? Este próximo fin de semana tenemos buenísima oferta en la tienda de CVs, así que si quiere, no quiere quedarse sin sus chocolates, aproveche. Por aquí tenemos también un dólar off en estos productos de la marca Air Fresh, que son pastillas para el olor de las, de las lavadoras, los lavatrastes o este el zinc, ok? Tenemos 2 dólares off para los Bio Freeze, 1 dólar off para Bio Freeze y por acá en la parte de atrás simplemente tenemos un dólar en la compra de 2 para estas, para esta marca de, de productos Red Gold, Red Gold y 1 dólar off en la compra de 2 también para esta que es Red Gold Love Tomato, ok? Y son todos los cupones que vienen por este libro, mis chicas, solamente vienen esos poquitos, así que por eso les digo, ya ustedes deciden si quieren este comprarlos o no. Sí, mi amor, así que bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado el video, ya sabe que si le gustó, no se le olvide regalarme una manita arriba, suscríbanse, sin más que decir, me despido, que sigan pasando un feliz día, hasta luego, bye! Bye!